3, 2, 1, hey que tal familia, bienvenidas, yo soy Adrián Medellín, el favorito de tus favoritos, día número 1 de nuestro reto Navidad, reto Navidad ya es nuestro cuarto reto, primer reto, reto abdomen playeros si no lo has visto en mi canal en YouTube, segundo reto, reto pierna glúteo si no lo has visto en mi canal en YouTube, súper recomendado y tercer y nuestro último reto, nuestro anterior reto fue nuestro reto tren superior que nos fue súper bien, si no lo has visto ahí en mi canal en YouTube, seguimos con nuestro cuarto reto porque vamos a seguir mejorando no solamente físicamente sino también en energía, en autoestima, en seguridad y te vas a volver el doble mamacita de lo que eres, el doble de divina de lo que eres, el doble de hermosa de lo que eres y el doble de seguridad vas a sentir cuando salgas a la calle, cuando estés haciendo una presentación en la universidad, en el trabajo o si no lo simplemente cuando hables con cualquier otra persona, la seguridad y la autoestima que estás ganando en estas benditas rutinas no te las da nadie, por eso empezamos otro reto, me estaban acosando, ya vamos a empezar, ya vamos tranquilas, me estaban acosando escribiéndome al Instagram, escribiéndome a YouTube, Adrián que pasa con el otro reto, es que no vamos a empezar, ok, si lo vamos a empezar, así que primer ejercicio de calentamiento, vamos a tocar talones, vamos a tocar talones y bueno, ahorita les voy a decir la dinámica de todo lo que vamos a hacer, bueno, tocando talones, calentamiento, vamos, 60 segundos, vamos, vamos, toco talones, toco talones, toco talones, vamos, 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 sigo, sigo, vamos, sigo, 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 al final de este capítulo voy a dar las indicaciones de cómo hacer este reto, igual les voy a hacer una consulta porque quiero contar con la opinión de ustedes también, ok, vamos, vamos, sigo, sigo, Adrián no tengo fortalecimiento, entonces suave, suave, las que no tengan fortalecimiento o las que tengan problemas articulares o las que no puedan saltar, vamos, así, mira, mira que sí puedo hacer el ejercicio, suave, controlado, con calma, tranquilo, tranquila y mira que sí hago el movimiento, no puedo saltar, no puedo saltar, entonces lo hago suave, 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 vamos, sigo, 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 descansa, descansa, vamos a hacer cuatro ejercicios de calentamiento, ese es el primero, ¿qué tal? Segundo ejercicio, trote, vamos a trotar ahí en el puesto, vamos, sigo, 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 me van a poner en los comentarios, ¿me extrañaron o no me extrañaron? A ver, digan la verdad, digan la verdad, ¿me extrañaste? Sigue trotando, ¿me extrañaste o no me extrañaste? Entonces, decime pues la verdad para ver si seguimos haciendo videos o no seguimos haciendo videos, vamos, vamos, reto Navidad, vamos a llegar a Navidad, como me escribió una vez una suscriptora, no vamos a llegar como marranos, sino a comer marranos, no como cerdito, sino a comer cerdito, eso, vamos, sigo trotando, sigo trotando, Adrián, no puedo trotar, mira, 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 porque es que hay gente que me dice, Adrián, no puedo hacer ninguno de los ejercicios que tú haces, descansa, descansa, vamos a seguir con el otro, ahora nos vamos al piso, así, y hacemos este movimiento, mira, mira, pa, ta, sigue, sigue, vamos, ta, vamos, al piso, vamos, vamos, sigo, eso hace parte del calentamiento, vamos, vamos, sigo, movilidad ahí en los tobillos, contraigo abdomen, hombros involucrados, vamos, 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 sigo, sigo, vamos, sigo, sigo, muy bien, sigo, vamos, vamos, sigo, vamos, huevo, huevo, sigue, pues, sigue, pues, vamos, 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 que me están pidiendo rutinas nuevas, vamos, que me están pidiendo reto nuevo, aquí estamos con el reto nuevo para todas las mamacitas divinas que están viendo estas rutinas, ay, 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 Dios mío, voy a decir una cosa que yo sé que a muchas no les gusta, descanso, que yo llegue a este tipo de cosas, pero si fuera por mí, tuviera, no me voy a decir, ay, vamos, ta, a un lado, al otro, a un lado, y los que puedan saltar, este, vamos, puedo saltar, hago esto, hago esto, vamos, hago esto, vamos, sigo, 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 qué tal vas, qué tal vas, sigue, sigue, los que no puedan saltar, a un lado, al otro, a un lado, al otro, no me digan, Adrián, no puedo hacer el ejercicio, no, 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 busca alternativas, sigue, oiga, si fuera por mí, yo tendría unas 20, 40 novias como mínimo, mujeres hermosas como me encantan, Dios mío, ya, oiga, es que veo una, yo las veo a ustedes, veo una mujer hermosa, y volteo, sigue, sigue, y volteo, y veo otra más hermosa, y volteo, y veo otra hermosa, pues no más hermosa, sino que tienen otras cositas diferentes que le gustan a uno también, descanso, calentamiento terminado, muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer?, vamos a hacer, ta, 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 tan que deberíamos hacer lo mismo, pero, con el 00, yo sé que hay muchas que, ay, que man tan machista, que man tan perro, que man tan yo no sé qué, es que yo les había dicho en un capítulo anterior, las mujeres son lo más hermoso que Dios hizo en este mundo, por eso yo hago rutinas para las mujeres, para las damas de casa, para las que van a la universidad, para las que tienen su propia empresa, su propio negocio, o las que son colaboradoras en empresas, para las que cuidan a su papá, a su mamá, a sus hijos, a su esposo, todas esas mujeres me inspiran a mí para hacer estas rutinas, primer ejercicio, ojo pues, miren, bajo como en una sentadilla, ta, tiro pierna atrás, pa, tiro pierna atrás, y glúteo, pa, pa, ta, 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 pa, 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 listo, ojo, no voy a estar derecho, voy a estar más bien inclinado hacia adelante para poder involucrar bastante mis glúteos, ta, pa, 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 listo, la tienen, bueno, empezamos, vamos a hacer esto rápido, 5, 4, 3, 2, 1, vuelvo, 1, 2, vamos, 3, vamos, 4, atrás con la punta del pie, vamos, vamos, sigo, vamos, ta, ta, vamos, ta, involucro glúteos, ta, vamos, ta, nada, que estoy inclinado hacia adelante para involucrar glúteos, ok, este es un ejercicio para glúteos, para pierna, glúteo, pierna, glúteo, pierna, ok, bueno, cuál es la meta, el objetivo con este reto navidad, que llegues a fin de año más bonita, más hermosa, pero sobre todo con mayor autoestima, con mayor seguridad y sobre todo, sobre todo por encima del sobre todo de ahorita, con mayor salud, ok, mi interés es que te sientas muy bien, desde la parte emocional, 5, 4, 3, 2, 1, descanso, tanto en la parte emocional como en la parte de salud, lo más importante es que tú tengas salud, si tú tienes salud te puedes mover, puedes trabajar, puedes comer, puedes tener buenas relaciones con los demás, sigo, pa, 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 sentadilla, ta, sentadilla, ta, las sentadillas son más bien corticas, no son tan profundas, listo, ta, a un lado, al otro, vamos, lado, al otro, pa, pa, sigo, vamos, ta, vamos, 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 quiero salud, quiero abundancia, abundancia, no cual quiero, soy salud, soy rebosante en salud, estoy rebosando en salud, soy abundancia, soy prosperidad, vamos, soy un imán para los buenos contactos, para los buenos negocios, para las buenas relaciones, vamos, sigo, 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 vamos, ta, que tal, que tal, que tal, oh, descanso, descanso, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, descanso, oh, Dios mío, ya me están haciendo falta estas rutinas, tres, dos, vuelvo, a un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado, al otro, vamos, ta, pa, a un lado, al otro, vamos, a un lado, al otro, a un lado, sigo, 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 vamos, si puedo, aguanta, aguanta, Vamos, vamos, vamos Recuerda que eres la reina en la casa Que estas rutinas son para Que nos hagamos más fuertes Vamos, vamos, sigo Y por ahí derecho Que tengas un cuerpo mucho más bonito Mucho más armonioso Sigo Se siente, se siente Vamos Sigo Descanso ¿Cómo vas? Muy bien Excelente No falta la última Falta la última Vamos Última Sentadilla atrás Sentadilla atrás Sentadilla atrás Sentadilla atrás Sentadilla atrás Si puedo Vamos Si puedo Vamos pues Vamos pues Si Muy bien Adrián Medellín Vamos Muy bien Adrián Medellín Nos tenías ahí Esperando las rutinas Los retos Sigo Sentadilla atrás Sentadilla atrás Aguanta Aguanta Si puedes Si puedes Si puedes Muy bien Aguanta Aguanta Vamos Tres Dos Uno Descanso Descanso Primer ejercicio terminado Primer ejercicio ya Muertos Recuerden la recomendación que siempre les he dicho Antes de las rutinas Me juego agitado Respira O bien Yo también me canso Bebé Yo también me canso Ustedes creen que yo qué Soy de qué Ah yo soy como ustedes Entreno Hago mis rutinitas No soy atleta No trabajo como entrenador Entonces hay gente Ay ese man se cansa Porque Porque yo no es que esperaban ver Soy un ser humano Así como ustedes Que también me canso También me agito También sudo También la sufro Acá con ustedes Bueno seguimos Segundo ejercicio Manitos acá atrás Subo Rodilla Subo Rodilla Contra el abdomen Subo Rodilla Contra el abdomen Subo Rodilla Contra el abdomen Ok Empezamos en 5 4 3 2 1 Vamos Muy bien Vamos 3 Sigo A un lado Muy bien Al otro Sigo Muy bien Contra el abdomen Sigo Vamos 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 Sigo Vamos 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 Sigo Sigo Muy bien, si puedo Soy un ganador Soy un ganador Vamos, repite Repite todos los días Soy una ganadora Soy una ganadora Todos los días Vamos Descanso Eres hermosa Eres bonita Inteligente Preciosa Balas que hay en esta rutina Balas como ciudad Excelente 3, 2, 1 Vuelvo Ok 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 Sigo 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 Muy bien Vamos Ok Vamos Ok Vamos Ok Vamos Ok Sigo Sigo. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Sigue. Vamos. Aguanta. Sigo. 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 Tres, dos. Descansa. Nos faltan dos series. Muy bien. Nos faltan dos series. Nos faltan dos series. Se me está yendo la luz natural. A este lado tengo un balcón. Por ahí me entra la luz natural. Se me está yendo ya. Vamos. Vamos. Hoy me equivoqué. Vamos. Una. A un lado. Al otro. A un lado. Al otro. A un lado. Al otro. Sigo. 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 Sigue. 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 Vamos. Sigo. Vamos. Sigo. Muy bien. Vamos. Ok. Directamente. Desde Medellín, Antioquia. Para que hagan estas rutinas en cualquier casa del mundo. En cualquier gimnasio del mundo. En cualquier hotel del mundo. En cualquier playa del mundo. En cualquier montaña del mundo. Vamos. Vamos. Algunas de ustedes se entrenan en la sala. Otras en la habitación. Otras en la cocina. Otras en el patio. Vamos. Otras en el gimnasio. Vamos. Sigo. Descanso. Muy bien. Vamos bien. Nos faltaba una de esta. Falta una de esta. Falta una de esta. Ocho. Cuatro. Tres. Dos. Última. Vamos. Última. Ok. Corro de ella a un lado. Corro de ella al otro. Corro de ella a un lado. Corro de ella a un otro. Sigo, sigo, vamos, sigo, 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 vamos, muy bien, excelente, lo estás haciendo, muy bien, vamos, recuerden siempre, antes de entrenar, unos 20 minuticos antes, más o menos 20, 30 minuticos, un café cargadito, sin azúcar, preferiblemente, un té verde, caliente, o un té de jengibre, caliente, o un té de, se me fue, de canela, caliente, vamos, nos ayuda a aumentar temperatura corporal, 3, 2, muy bien, nos ayuda a aumentar temperatura corporal, y a predisponer nuestro cuerpo de una mejor manera hacia la rutina, ok, entonces, súper recomendado, eso, listo, bueno, seguimos, siguiente ejercicio va a ser muy parecido al que hicimos ahorita, yo corro esto de acá, momento, va a ser muy parecido, que vamos a hacer, a ver, se me fue, se me fue, así, ta, esto, ojo, entonces, pierna, un ejemplo, pierna izquierda, atrás, con la mano izquierda, toco acá, ta, pa, 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 ok, la pierna que llevo atrás, es con la mano que va a tocar, el pie que queda adelante, ta, pa, 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 ok, pa, listo, coordinación, pierna, glúteo, nuevamente en este ejercicio, bueno, vamos, vamos a hacer esto, rápido, que siento que me estoy quedando, bueno, no sé cómo se ve ahí en el video, siento que me estoy quedando sin luz, la que me, no la luz eléctrica, la luz natural, que me ayuda muchísimo, que me entra por el, la terraza, o el balcón, o el mirador, no sé ustedes cómo le digan, bueno, se fue, ta, a un lado, al otro, vamos, a un lado, vamos, vamos, ta, pa, pa, muy parecido a los patinadores, vamos, pa, pa, pero me agacho más o menos, como si fuera a ser un desplante, muy parecido, aquí estamos combinando como los patinadores, desplantes, muy bien, vamos, pa, pa, fu, ch, pero no son desplantes como tal, ni patinadores como tal, vamos, va como una combinación ahí, ch, ch, sigo, pa, aguanta, sigo, contraigo abdomen duro contraigo abdomen duro vamos sigo 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 yo sigo 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 3 2 descanso hoy me tiene sudando esta vuelta te digo pues como vamos y vamos bien excelente 5 4 3 o pues vamos va vamos va yo o bien ejecutado vamos inclinados hacia adelante no no voy a estar totalmente así erguido no inclinados para involucrar zona posterior de pierna para involucrar glúteos vamos sigo a un lado contraigo abdomen súper importante contraer el abdomen para sigo aguanta si puedo si puedo si puedo qué tal esta rutina me extrañaron o no me extraña digan la verdad yo llegó nuevamente adrián medellín el que habla mucho el que dice haría por favor no hables tanto sigo descanso y me dice adrián por favor no hables tanto y yo les digo con todo el respeto si no te gusta eso con todo el respeto del mundo porque no se ofendan si no te gusta eso este nuestro canal este nuestro canal sigo post está con todo el respeto porque hay gente que se ofende ay adrián cómo vas a decir eso nos estás echando para me voy a ir de tu canal y me dicen así que aquí estamos en familia en confianza somos amigos como no vamos a hablar como no vamos a hablar además muchas de ustedes sigo entrenan solitas en la casa yo quiero que ustedes se sientan acompañadas vamos que no haya un manso o un par de personas o una persona y en la pantalla y y haga como si usted no existiera ni las ignorara no 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 yo siento que usted yo quiero que ustedes me sientan ahí con ustedes vamos eso lo que yo quiero por ahora les hablo tanto vamos a más que miles de personas necesitan que les hable vamos a descanso si o que muchas veces necesitan que alguien les hable que alguien les acompañe en esa soledad que alguien les diga algo en esa habitación en esa cocina en esa casa vamos y que pone al esposo y al novio de muchas de ustedes celoso sigo que no se pongan las pilas y me la robo que no se pongan las pilas y me la robo yo no soy celoso vamos pues sigo 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 ay 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 se siente o no se siente descanso ay 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 dios mío toma agüita vamos bien como vamos ahí y que dicha agüita bueno lo es el mejor hidratante natural y el mejor depurador natural es decir que ayuda también a limpiar nuestro organismo seguimos o no seguimos último ejercicio último ejercicio vamos a hacer esto vamos a poner semi flexionamos piernas oye me tiene este ejercicio esta rutina semi flexionamos piernas y empezamos así dar puños o pero no así no así no aquí cortico está como si alguien estuviera parado acá alguien estuviera cayó el cirándole puños al abdomen al abdomen de la otra persona y contraigo el mío y contraigo el mío Rápido Semiflexión Contra el abdomen Corticas Este va a ser nuestro último ejercicio Empezamos en Bien hecho 5 4 3 2 Corticas Semiflexión Contra el abdomen Corticas Rápidas Seguidas 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 Miren Así Seguidas 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 Muy bien Si puedo Seguidas Seguidas Rápido Así como le dicen al novio Rápido Vamos Duro Como le dices a tu marido Rápido 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 Ahí me miraron las que le dicen así al novio y al marido y al esposo y al amante La verdad que ustedes no tienen amante Vamos Rápido Ya saben a quien les va como se ríen Vamos Sigo Aguanta 3 2 1 Descanso Parece una pendejada esto Pero Exigente Muy bien Muy bien Como vamos ahí 5 4 3 2 Sigo Sigo Contraigo abdomen Contraigo abdomen Contraigo abdomen Talones bien apoyados Glúteo activado Vamos Sigo Rápido Vamos Vamos Contraigo abdomen Duro El abdomen tiene que estar contraído duro Vamos Sigo 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 Vamos Si puedo Aguanta Sigue 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 Me están pidiendo rutinas Me están pidiendo rutinas Sigue Ojo Si no comparten esta rutina Les digo Me decepcionan Tienen que compartir esta super rutina Vamos Con todo el mundo Vamos Sigo Vamos Rápido 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 Aguanta Contraigo abdomen duro Sigue 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 Descanso Tres Dos Vuelvo Sigo Vuelvo Sigo Sigo Rápido 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 Sigo 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 Soy un ganador Soy un ganador Repite conmigo Soy un ganador Ustedes dicen Soy una ganadora Soy una ganadora Nunca me he sentido mejor Me siento maravillosamente ¿Cómo estás? Me siento maravillosamente Vamos Compromiso conmigo Mínimo dos semanas No van a decir No hay más o menos No regular No hay Nada triste No, no, no ¿Cómo estás? De maravilla Me siento maravillosamente ¿Y por qué? Porque estoy haciendo las rutinas Diario de Medellín El favorito De mis favoritos Que dirán las nuevas Y las nuevas Esta semana está loco ¿O qué? Un poquito Un poquito Vamos Aguanta Descanso ¿Cómo vamos? Vamos bien Ya casi, ya casi Las estoy mirando Casi que me acerco Es porque las estoy mirando Vamos Tres Dos Vamos por la última Contraigo abdomen Duro, 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 duro Vamos, vamos Duro Golpeo, golpeo Sigo Sigo, sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Duro, duro, duro Rápido, rápido, rápido Rápido Lo más rápido que pueda Lo más rápido que pueda Vamos, vamos Sigo 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 Vamos Sigo Sigo Vamos Sigo Sigo Vamos Sigo Vamos Sigo Sigo Aguanta Aguanta Hasta la última Sigo Si puedo Golpeo, golpeo, golpeo Golpeo Contra el abdomen Contra el abdomen La clave es contra el abdomen Y golpea rápido Vamos Sigo Talones apoyados Vamos Talones apoyados Gluto activado Vamos Aguanto 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 Sigo 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 Muy bien Terminaste Excelente Muy bien A ver ¿Saben qué? Un aplauso A ti un aplauso A ti un aplauso A ti un aplauso Que terminaste la rutina Súper Bien ¿Qué tal nos fue? Bueno Manita cruzada Manitos cruzadas al frente 5 4 3 2 1 Arriba Así 5 Estiro bien 5 4 3 2 1 Ahora Así Los 5 deditos 5 4 3 2 1 Cambio de mano 5 4 3 2 1 Ahora Punta de dedos Hacia abajo 5 4 3 2 1 Cambio 5 4 3 2 1 Toco punta de pies 5 Y tengo este piso Todo lleno de sudor 5 4 3 2 1 Ojo Me agacho Vamos En sentadilla Y pongo manos en Los dedos en el piso 5 4 3 2 1 Ahora Una mano en el piso La otra arriba 5 4 3 2 1 Cambio Mano al piso La otra arriba 5 4 3 2 1 Arriba Despacio Muy bien 5 A ver A ver Que pasa con el equilibrio 5 4 3 2 1 Cambio Muy bien 5 4 3 2 1 Cambio 5 4 3 2 1 Cambio 5 4 3 2 1 2 3 2 5 5 6 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 piso acá una muy bien la otra dos muy bien hacia el otro lado una y dos muy bien suelto relajo y qué tal cómo te fue en este primer capítulo de mi reto navidad ojo bueno que les iba a decir este reto lo vamos a hacer o pues que después no me vayan a estar preguntando lo mismo ese reto lo vamos a hacer lunes miércoles y viernes recuerden que yo normalmente siempre trato de subir el vídeo el día anterior es decir el capítulo del lunes el capítulo de lunes normalmente trato de subirlo el domingo porque porque muchas veces madrugan a trabajar y hay muchas que hacen la rutina a las cuatro de la mañana cuatro y media la mañana cinco y media la mañana entonces para que ya tengan la rutina y en mi canal en youtube normalmente procura hacer eso no siempre voy a poder porque yo también tengo mis actividades como estamos ahí yo también tengo mis actividades tengo mis cosas siempre procuro subirlo en la tarde noche del día anterior ok cuál era la pregunta que les iba a hacer de yo en mis en mis historias en instagram las que no me sigan en instagram pues no se habrán dado cuenta les había hecho la consulta que si querían que hiciéramos la rutina o un reto tren superior o un reto cuerpo entero un reto glútex están entre esas dos entonces yo les tengo una propuesta pero también quiero que ustedes me digan qué piensan les propongo que el lunes hagamos cuerpo entero miércoles hagamos glúteo y el viernes hagamos cuerpo entero ok o podemos hacer las que porque había ganado cuerpo entero había ganado por fuente o hacemos lunes cuerpo entero miércoles cuerpo entero viernes cuerpo entero para que lleguemos a navidad no como unos cerditos y no a comer cerdito ok entonces qué les parece mejor y me lo dejan acá en los comentarios otra cosita pero antes de que se me olvide es que soy ahí mirando también estoy mirando y estoy mirando el tema de la batería que si me alcance la batería posición de poder y agradecimiento la parte más importante este capítulo o posición y agradecimiento las nuevas y los nuevos que no saben gracias gracias padre celestial porque retomamos rutinas seguimos entrenando seguimos mejorando nuestro cuerpo y todo esto es gracias a ti que nos das las capacidades tenemos capacidades completas o en algunos casos limitadas por temas de salud por temas de movilidad y aún así hacemos el esfuerzo por entrenar y por cuidarnos pero es gracias a ti gracias al alimento que nos das gracias al oxígeno que nos permite respirar gracias al agua al agua que nos permite es beber todos los días gracias a tu bendición gracias a tu cuidado por eso podemos hacer nuestras rutinas te rogamos que bendigas este reto que bendigas este capítulo y que llenes de bendiciones a todas las personas que están haciendo el esfuerzo de hacer esta rutina para cuidar tanto su cuerpo físico como su cuerpo espiritual y cuidar su parte física y su parte mental y emocional llénalos de bendiciones y escúchanos en el nombre de tu hijo jesús amén y que adrián medellín siga gastando nuestras vidas amén y que sigamos cuidando y mejorando nuestro cuerpo amén necesito ojo par de cositas la primera necesito que le digan a todo el mundo como vamos de batería esto que le digan a todo el mundo que adrián medellín está haciendo un reto que se llama reto navidad para que lleguemos a fin de año más hermosos de lo que somos más hermosa de lo que eres y sobre todo como les había mencionado ahora con más salud sintiéndonos con más energía con más autoestima pues todo el mundo le van a decir para que inviten a su mamá a su papá a su esposo a su esposa a su amante la verdad que usted no tiene un amante a su al vecino a la vecina a su amiga a su amiga a su primo para que hagamos todas las rutinas compártan en este vídeo para que sepan que iniciamos un nuevo reto para que terminemos de la mejor manera no hay mejor manera de terminar el año que haciendo este reto navidad ok segundo la y ustedes saben que debajo de los vídeos donde está la opción de darle like y donde está la opción de compartir en esa misma línea está un corazoncito con un signo de pesos en la mitad desde ahí pueden hacer sus aportes las que deseen apoyar el canal de adrián medellín porque les digo eso una suscriptora me escribió a instagram es que tengo miedo que se me para el vídeo y las estoy mirando me dijo adrián yo no tengo ni 200 ni 500 dólares para apoyar el canal y yo le dije por día es que yo no les estoy diciendo a eso les estoy les he dicho eso por las personas que me preguntan pero ahí en ese corazoncito les da la opción para yo le dije ya es que si quieres apoyar lo puedes hacer desde un dólar que en pesos colombianos para las que tienen colombia son como menos de cuatro mil o cuatro redondiamos lo a cuatro mil pesos con solamente cuatro mil pesos puedes apoyar el canal y los que dan en otros países desde un dólar un dólar es muy poquito entonces no se asusten porque no sé de dónde sacó la suscriptora yo le pregunté a ella como que vio mal dijo no yo no tengo 500 dólares no seguramente vio 50 algo así pero es de un dólar puedes apoyar el canal a ver que si me alcanza el tiempo y bueno los lo otro déjame un like si te gustó la rutina de hoy si no te gustó la rutina no hay problema déjame un dislike y te vas a ir para instagram o con lo que les voy a pedir para instagram sobre todo si no me sigues en instagram van y me gustas adrián medellín y más a mandar un mensaje privado y más a decir adrián yo hice la rutina acabo de hacer la rutina reto navidad terminase estar esta rutina y me escribes inmediatamente sin importar la fecha en la que estés viendo este vídeo terminase esta rutina y te vas para instagram me sigues y me escribes por privado adrián acabé de hacer tu reto en tu primer capítulo del reto navidad y me dice si le gustó o no les gustó la rutina ok qué más les iba a decir no lo que les di ahorita compartan el vídeo suscríbete a mi canal y tú si no lo has hecho activar las notificaciones tanto en youtube como en instagram sígueme en tick tock cowboy o cual como le digan ustedes ticto ya lo mencioné youtube ya lo mencioné odyssey como adrián medellín soy muy contento y muy agradecido de que estén aquí conmigo entrenando haciendo estos ejercicios que nos van a ayudar muchísimo te quiero mucho te quiero mucho te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo chao no